y durabilidad de nuestros productos, los cuales cuentan con certificado. Con más de 56 años de trayectoria, somos un grupo líder en la comercialización de productos de acero en el estado de Guerrero. Nos ponemos a sus órdenes en la venta de Perfil tubular Tablero cintro Lámina galvanizada y negra Tubería galvanizada Tubería negra Entre otros productos Nuestras marcas nos respaldan Contamos con existencia constante para entrega inmediata Visítanos en Avenida Ejido Número 10, Colonia Bellavista, entre Calle 2 y 3 O comunícate con nosotros al 482-4025 482-5770 O 483-0385 Somos su mejor opción en aceros Somos distribuidora de aceros estructurales y laminados Diputados aprobaron un paquete de leyes para contribuir en el combate a la corrupción, entre ellas la del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, que permitirá una rendición de cuentas ágil y transparente en todos los órdenes de gobierno. Sexagésima primera legislatura local, un Congreso unido por el bien de Guerrero Gracias por ver el video 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 ¿Están listos? Gracias por ver el video 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 Reconozó que Guerrero tiene un problema con la violencia, pero aclaró que pese a que se le coloque como el estado del todo negativo no es la entidad con mayor crisis de violencia, Prueba de ello, dijo que los números han ido poquito, pero a la baja, ante lo cual ratificó que deben de seguir enfrentando a estas circunstancias todos los días, pero que no es problema generalizado. Del caso de Acapulco, reconoció que el problema es la venta para consumo, principalmente de marihuana y cocaína, pero remarcó que con la disminución del poder de las bandas delictivas, bajaría la violencia. Consideró que para que todos los centros turísticos del país vuelvan a levantarse, se requiere fortalecer la seguridad a través de una gran inversión, aunque esto signifique dejar pendiente una carretera, pero se invirtiría en contratar más policías, ya que hacen falta en gran cantidad, por lo cual supe yo que mientras no se tengan más policías, el ejército y la marina serán necesarios en las calles. Gracias. El Pleno del Congreso inició los trámites para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. En la sesión de este jueves, los diputados locales aprobaron la convocatoria con la que elegirían a los integrantes de la comisión encargada de designar a los ciudadanos que conformarían dicho comité. El diputado Iván Pachuca Domínguez argumentó que la Constitución Política Local y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción señalan que dicho sistema se encargará de coordinar autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas, hechos de corrupción, así como la fiscalización de control de los públicos. Para ello, agregó que se requiere contar con el Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos de prohibida de gestión, que se han destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en Guerrero. Dicho comité será nombrado por una comisión integrada por cinco ciudadanos, quienes se encargarán de seleccionar al comité. El diputado señaló que una vez designada la comisión de selección, ésta emitirá una convocatoria para aplicar a una AMA para fomentar entre la población la cultura de separación y manejo especial de residuos peligrosos, y para que instalen o incrementen en sus municipios un número determinado de centros de acopio para éstos. De igual forma, los diputados de Movimiento Ciudadano exhortaron al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pastiano Alamán, para que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, elabore el expediente técnico para declarar la isla La Roqueta como área natural protegida. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Diputados locales aprobaron reformas a la Constitución Política del Estado de Guerrero para incorporar el Sistema Estatal Anticorrupción que permitirá que las instituciones de fiscalización y control se coordinen y fortalezcan para obtener mejores resultados. Este sistema establece estrategias orientadas a prevenir y abatir las prácticas de corrupción que se dan entre los servidores públicos, además de armonizar la legislación local con la federal. Para mejorar el desarrollo de Guerrero, se trabaja en el mejoramiento de la economía, la generación de empleos y la inversión, impulsar el turismo y agrícola. Para tener buenos resultados, Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado En el gobierno de Guerrero no se han dejado de atender a grupos vitales para el desarrollo. Cuenta con progresos sociales que han beneficiado a los que menos tienen. Muestra de ello es que este año más de 42 mil personas salieron de la pobreza, impactando en los indicadores de manera positiva. Para tener buenos resultados, Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!